Te sigo viendo de noche Cuando no hay nadie en la calle Para que así no comenten Lo que todo el mundo sabe Que tú y yo estamos viviendo Un amor de noche y sombra Ocultándonos del tiempo De la gente que nos nombra Tenemos tantos motivos Para vivir en las sombras Que nos entristece el alma Y nos apena la aurora Y seguiremos viviendo Ebridos de amor y penumbras Alumbrándonos con besos Este amor de noche y sombra Te sigo viendo de noche Cuando no hay nadie en la calle Tenemos tantos motivos Para vivir en las sombras Que nos entristece el alma Y nos apena la aurora Y seguiremos viviendo Y seguiremos viviendo Ebridos de amor y penumbras Alumbrándonos con besos Este amor de noche y sombra Que sigo viendo de noche Y seguiremos viviendo El amor de noche y sombra El amor de noche y sombra Gracias.